¡De Johnny Reyes! ¡Arriba! ¡Johnny Reyes! ¡Johnny Reyes! ¡Johnny Reyes! ¡Y ahora en el escenario, la reina de reinas del Guayno! ¡Hey! ¡El vivo amigo, desde Julián, Caperú! ¡Sí! ¡Merceles! ¡Lucero! ¡Luleona! ¡Mierda que sigo, te vas a escribir! ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Cora, cora! ¡Las manito hasta arriba, todos! ¡Las manito hasta arriba, todos! ¡Las palmas hasta arriba! ¡Enzo! ¡Las palmas hasta arriba! ¡Enzo! ¡Las palmas hasta arriba! ¡Enzo! ¡Las palmas hasta arriba! ¡Johnny Reyes! Y una vueltecita sensual Y una vueltecita, Jody Y una vueltecita, Jody Vueltecita, vueltecita, Jody ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba, arriba, suerte conmigo ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Zap, zazap, champa, champa, champito! ¡Zap, zazap, champa, champito! ¡Vuelo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Como la goza! ¡Como la goza! ¡Eso sí! ¡Y las palmas arriba todos! ¡Qué bonito! ¡Muy buena noche, señoras y señores! ¡Ya en estos momentos damos inicio a este gran espectáculo desde Juliaca, Perú! ¡Claro que sí! La única reina del estilo G ¡Muy buena noche, Mercedes! ¡Muy buena noche, Johnny! ¡Muchísimas gracias a nuestro querido candidato, el profesor Johnny Reyes por la confianza en mi persona! ¡Muchísimas gracias a todos los amigos de Parinacocha! También feliz y contenta de estar aquí por primera vez esperando que no sea la última ¡Ojo! Esta noche está prohibido estar parado todos, todos, todos nos ponemos a bailar y a gozar con estas melodías que dice este video ¡Díselo! ¡Tú me vas a saber! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde! ¡Sí! Y como dice, como dice Mercedes, esta es una canción que sale de corazón, de mi corazón para tu corazón, aquí está y ya es tu Leona. Y como dice, todo el mundo, la palma está arriba, los brazos arriba, la palma está arriba. Y como dice, Mercedes, Lucero, Mercedes, Lucero, Mercedes, Lucero, tu Leona. Que te vas a activar, cantamos. Si tú te vas a amor, mejor no la esperas. Si tú me dejes amor, prefiero morirme, tanto tiempo hemos vivido, por el tiempo te he amado, te amé, te amé, mi amor. Si ahora me quieres dejar, en el baño, que nada te ha faltado, dime, dime por qué, quieres marcharte. Y la palma está arriba, y la palma está arriba, que sí. Oye mi amor, díselo a él, dime que has fallado, si nada te ha faltado. Se acabó la cuenta, se acabó la cuenta. Yo te di todo mi amor. Era mi yuca de mami, ¿ah? Y ahora, con el mundo, saltando, 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 saltando. Eso, salta que salta. Y sí, saltando, saltando. Eso, salta que salta. Eso, eso es. Y donde está la mujer, donde está la mujer. Bueno, la bendición para la gente, la capital lima. Qué bonito, como veis, Mercedes. Dilo, 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 me corto la cena, y tú me llevas amor, me quiero morirme, con tu nuevo ciclo, todo el tiempo se llama amor, llora, llora. Dilo, 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 d Dime en qué he fallado Nunca me has dejado salir Si nada te ha faltado Pero me faltaba tu amor Pero tú, siempre con tus mentiras Hoy sea yo soy el culpable Y la gente bonita, ¡vamos! Por Shony, ¡arriba! Por Shony, ¡arriba! Por Shony, ¡arriba! ¡No nos vamos, no nos vamos! ¡Una matecita, Shony! ¡Una matecita, Shony! ¡Una matecita, Shony! Y todo el mundo, como la gallana va a ser ¡Díselo fuerte! Si tú te vas, amor ¡No, no, no, no! Me corto las lenas ¡Díselo! Si tú me dejas, amor ¡Quique! ¡Quique! Prefiero morirme ¡Y ahora! ¡Tanto tiempo hemos vivido! ¡Mucho tiempo! ¡Pero el tiempo te ha mandado! ¡Y ahora! ¡Y ahora me quieres dejar! ¡Dime que he fallado! ¡Dímelo! ¡De nada te has faltado! ¡Dime, dime por qué! ¡Qué cosa! ¡Quieres marcharme! ¡Eso! ¡Y todo el mundo, como la gallana va a ser! ¡Sona! ¡Tanto y que se le dice fuerte! ¡Juez! ¡Así! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora ya me das pena! ¡Otra vez! ¡Tanto y que se le dice fuerte! ¡Vamos! ¡Juez! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Ahora ya me das pena! ¡Ahora ya me das pena! ¡Tanto el mundo! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, zapateadito! ¡Ja, ja, ja, zapateadito! ¡Ja, ja, ja, zapateadito! ¡Y todo el mundo! ¡Banderas arriba! ¡Banderas arriba! ¡Banderas arriba! ¡Todo, todo, todo, todo el mundo! ¡Sona! ¡Y una cuartecita, vueltita, vueltita! ¡Un, dos, tres, Mercedes! ¡Y una cuartecita, vueltita, vueltita! ¡Un, dos, tres, Mercedes! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Y arriba ricas como zapatea. A ver, zapateaditos Mercedes. Zapateaditos Mercedes. Zapateaditos Mercedes. Zapateaditos Mercedes. Una vueltecita, una vueltita. Y una vueltecita, vueltita. Y una vueltecita, vueltita. ¡Ahí está ahí! Así, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera Y no les sale a gente más alegre, saltando, 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 saltando ¡Eso! ¡Qué bonito es disfrutar con nuestro nuevo amigo de hoy! ¡Johnny! ¡Arriba! ¡Johnny! ¡Arriba! ¡Por Johnny! ¡Arriba! ¡Johnny Reyes! El cambio se viene este próximo año con tu persona, tío, ¿no? ¡Claro que sí! ¿Dónde están las mujeres? ¡Qué bonito! ¡Y las chicas solteras, un grito! ¡Los varones! ¿Dónde están los varones? ¡Un silbido! No pasa nada, como siempre ¿Cómo? ¿Qué cosa? Como siempre no pasa nada con los varones El marco musical tenía que empezar con otro tema y siempre con lo que les da la gana Así son, ¿ves? Así es lo que quieren ellos ¡Mercedes! ¡Mercedes! Pero no te puede llevar mal la impresión de aquí, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Las chicas solteras! Ahora, ojo ¿Se han dado cuenta? Ojo, los varones, por favor, no me hagan quedar mal Mercedes tiene que saber que aquí ¡Dile por favorcito, ¿eh? Por favorcito, varoncitos, hermositos, preciositos ¡Y los varones, un silbido! ¡Los varones! Oye, ¿qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué? Mi gallo castrado chiflaría mejor, ¿eh? De verdad Bueno Una oportunidad más, una oportunidad más Pero antes, vamos a saludar el día de hoy también a Maricielo, Bristet, Bristet Para Yaniela, Ángela, Ruismi, el grupo más alegre ¡El grito de las chicas! ¡Qué bonito! ¡Loguerosa era el día de hoy! ¿Dónde están los hinchas de Mercedes Lucero? ¿Dónde? ¡Ay! Oye, vamos a mandar un saludo muy especial Dilo, dilo, por favor Para Fran Castañeda Su hijo, para el señor Para nuestro querido candidato que está aquí en la parte delantera El profesor Johnny Reyes Papacito, te tienes que bailar hoy día Y no se olvide Tienes que ya disfrutar tu triunfo Coracora es tuyo, Parinacoches es tuyo Ya Claro Este 2, este 2 de octubre Todos marcamos el pico, señores Así es, el pico del trabajo Está prohibido equivocarse, ¿eh? ¡Vamos! Y también saludamos ¡El Tolo Lima! ¡Achoa! ¡Al Tolo! ¡El Club de Fase en Lima! ¡Y eso es! Para ti ¡Una! ¡Primisión! ¡Lucero! ¡Y las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Ey, salud, papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh! ¿Cómo te gusta? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Pum! ¡Qué bonita! Aparentaba ser bueno ¡Dime ese! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡De muy nobles sentimientos! ¡Cómo lo canta! ¡Cómo lo canta! ¡Me canta la voz! ¡Cómo lo canta! ¡Aparentaba ser bueno! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Coracola! ¡De muy nobles sentimientos! ¡Y lo cantamos a ver! ¡Pero qué, pero qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Las apariencias se engañan! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Muestro amor solo cumbra caso! ¡Y también! ¡Las apariencias se engañan! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Muestro amor solo cumbra el mazo! ¡Y lo cantamos tú! ¡Y todo esto lo ve, dice! ¡Dímelo, Mercedes! ¡Que yo! ¡Qué cosa! ¡El sí, ah, el sí! ¡Yo que te dista tu amor! ¡No te llores, por favor! ¡Dónde! ¡Dónde quedó! ¡Sí o no! ¡Pero no lo ve así! ¡Oye, Mercedes! ¡Nunca llores por ese amor traicionero! ¡Por ese amor! ¡Y la palma se arriba! ¡No lo ve, dice! ¡Se arriba! ¡Y la palma se arriba! ¡Y todo el mundo! ¡No le das! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Y lo bailamos, por favor, el día de hoy! ¡Ok! ¡Lo buscamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya no me busques llorando! ¡No, no, no, no! ¡Qué cosa! ¡Lo nuestro se ha terminado! ¡Dilo, Dilo! ¡Ay, no! ¡No, Mercedes! ¡Ya no me busques llorando! ¡Por qué! ¡Lo nuestro se ha terminado! ¡Llora! ¡Dilo, Dilo! ¡No me voy porque no supiste! ¡Sí, sí! ¡Este! ¡Olvivar un amor sincero! ¡Díselo, por favor, Mercedes! ¡Ahora! ¡Me voy porque no supiste! ¡Sí, sí! ¡Este! ¡Olvivar un amor sincero! ¡Y la palma se arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Olvídame! ¡Como de ti me olvidé! ¡Tu culpa fue que vas a hacer! ¡Solo buscar otro pie! ¡Y la palma se arriba! ¡Y donde está la marcha más alegre! ¡Todo el mundo saltando! ¡Saltando! 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 ¡Con el cara lucero! ¡Tu leona! ¡No te equivocas! ¡Sí o no! ¡Me tengo siempre todo bien hermosa! ¡Y todos los del mundo quiero que lo vayan a ver! ¡Así! ¡Aconsejado por tus padres me abandonas! ¡Qué goza! ¡Olvidando este amor que te juraste! ¡Dile, Hino! ¡Yo te quité y te amaba y no lo quiero! ¡No, no, 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 no! ¡Y ahora te alejaste! ¡Hino, Hino, 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 Hino! ¡Sí! ¡Yo me muero de pesante! ¡Sí! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ocuba! ¡Yo me muero de pesar! ¡Sí! ¡Que en otros brazos olvides a mi amor! ¡Sí! ¡Que oye! ¡Yo me muero de pesar! ¡Que en otros brazos olvides a mi amor! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Sí! 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 ¡Amor! ¡Dímelo por eso! ¡Escucha tu corazón! ¡Dilo! ¡Y no lo que dice la gente! ¡Qué cosa! ¡Escucha tu corazón! 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 ¿Dónde están las solteras? ¡Dónde están las solteras!? ¡Dónde están las solteras! ¡Arriba las solteras! Losundencita, mueven la cintura en la cadera ¿Y cómo lo bailamos hoy? empezando por aquí, empezando por allá masito por aquí, empezando por allá masito por allá Eso Palmas arriba de todo el mundo Las palmas arriba todo el mundo Las palmas sobre todo el mundo Suena así Acha, acha Sapateadito 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 Dame la cintura Eso Dame la cadera Eso Dame la cintura Eso Dame la cadera Sí ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos Johnny Reyes! ¡Arriba! ¡Johnny Reyes! ¡Arriba, arriba! ¡Johnny Reyes! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! Franca hasta llega, ¿dónde se encuentra él? ¿Dónde, dónde? ¡Que levante la mano! ¿Dónde está? ¡Dónde está la bronce, dale! ¡Qué vaya, está! ¡Sí! ¡Está firmando! ¡Tenemos salud! ¡Eso! ¡Por favor! ¡Y todo el mundo saltando! ¡Saltando! ¡Todo el mundo quiero ver saltando! ¡Justo! ¡Vamos! ¡Saltando! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Dónde está la marcha más alegre! ¡Dónde está la marcha más alegre! ¡Dónde está la marcha más alegre! ¡Qué bonito! ¡Sube! ¡Y el grito de la chica soltera! Ok, tenemos salón para este lado, salón para Felipe, Felipe, para Iris, para Ruth, para Gualdín y Jenner. Jenner, ¿verdad? Ahí está. Ok, ahora sí, vamos a ver. ¿Quiénes mandan esta noche? ¡Las mujeres a los varones! ¿Quiénes son más fieles? ¡Las mujeres a los varones! ¿Quiénes son más mentirosos? ¡Las mujeres a los varones! ¡Tú! ¿Quiénes son más infieles? ¿Los varones a las mujeres? Mentiroso, infiel, aparte de ser infiel, lo que no sabe es que las mujeres somos inteligentes, ¿sí o no? Nosotros no damos anuncio ni alarma. Ok. Por debajo, hermano, calladitas. Ellas son calladitas. Sin que tú sepas, es tu amigo. Sin que tú sepas, eres cachudo, ¿ah? Y todavía te lo presento. ¡Azú! Todavía. Encima nos vamos a almorzar juntos, los tres. Maldito. ¡Tú eras! No, no, yo no. Encima es tu mejor amigo. Encima trabajamos juntos. Oye. Vamos a mandar un saludo muy especial. A ver, por favor. Para los amigos de la Especialidad de Educación Física del Instituto. Filiberto García. ¿Dónde están ellos? Chicas, chicas. ¡Uh, uh, uh! Un grito, pues, por favor. ¡Un grito a las mujeres! Los varones. Oye, parece que en Coracora solamente hay mujeres, ¿ah? ¿Dónde están los varones? ¿Los demás qué ha pasado? Están medios volteaditos, creo. Creo que los varones están de... Por gusto. No, son... Es que nos apoyan. Son raritos. Mercedes Lucero, Mercedes Lucero, Mercedes Lucero. ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! Porque donde pisa Leona no pasa, gatita. ¿Sí o no? Oye, suave. Y todo el mundo. Yo quiero ver a todo el mundo bailar mi ilusión de esa noche. Porque no. ¡Así, así! Así, así. Cuánto te quiero, cuánto te amo. ¡Dilo, hilo! ¡Como hoy, sí! La mala suerte que eres casado. ¡Máil, hilo! Cuánto te quiero, cuánto te amo. ¡Como hoy, sí! ¡Como hoy, sí! La mala suerte que eres casado. Porque el destino lo juro así. Que tu amor en un corazón crea de otra. Porque el destino lo juro así. Que tu amor en un corazón crea de otra. ¡Y las vueltas arriba! ¡Dos, dos, sí! ¡Eh! Para mí. Oye, mi amor. Para mí se han hecho las penas. ¿Ah, por qué? Para mí se han hecho los sufrimientos en esta vida. Pero yo te digo, no sufras. Para mí no existe la felicidad en este mundo. ¿Por qué? ¡Por los cachos! ¡Ajá, vamos! ¡Las damas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Y dónde están las chicas solteras arriba de la mano! ¡Sí! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Y todo el mundo bailando! ¿Cómo lo vayamos a ver? ¡A ver, Johnny, lo hice! ¡Días y noches sueño contigo! ¡Tototototot! ¡Con tus caricias y tus abrazos! ¡Mi amor, es el supertómame! ¡Días y noches sueño contigo! ¡Discúlpame, mi amor! ¡Más abajo! ¡Pero al final no lo consigo! ¡Ya no seas así contigo! ¡Que el destino lo hizo así! ¡Hey! ¡Sí! ¡Que tu amor y tu corazón crea de otra! ¡Arrástalate! ¡Que el destino lo sufro! ¡Que tu amor y tu corazón crea de otra! ¡Como gusano! ¡Y las palmas arriba! ¡Top 2! Si el destino lo hizo así, yo te amaré en el silencio En mis sueños y fantasías, te llevaré en esta tumba ¡Discúlpame, mi amor! Si el destino lo hizo así, yo te amaré en el silencio En mis sueños y fantasías, te llevaré en esta tumba ¡Discúlpame, mi amor y tu corazón crea de otra! ¡Discúlpame, mi amor y tu corazón crea de otra! ¡Discúlpame, mi amor y tu corazón crea de otra! ¡Sí! ¡Porque seguimos en toda Sudamérica! ¡Con la única voz original del estilo del bueno! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Y las palmas arriba, señores! ¡Arriba la banderola! ¿Dónde están las banderolas? ¡Arriba, arriba! ¡Y a mí me arrastra! ¡El destino! ¡Chany! 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 ¡Ya te lo dicen! ¡Así! Quiero emborracharme, ya con si hay tres penas Quiero olvidar mis penas, tomando mis perversas Tanto he llorado por este amor Ya tanto he sufrido, ya no puedo más Tanto he llorado por este amor Ya tanto he sufrido, ya no puedo más Y las palmas arriba, arriba ¡Sí! Para mis amigos y amigas Una y mis cervezas, por favor ¡Pase de la chela! Que quiero enborracharme Por este mal amor Por ese traicionero Por esa basura ¡Sau! Quiero enborracharme Y acusar y decirme Quiero olvidar mis penas Tomando mil cervezas ¡Una cervecina! Tanto he llorado por este amor Ya tanto he sufrido, ya no puedo más ¡Y dos! Tanto he llorado por este amor Ya tanto he sufrido, ya no puedo más ¡Y todos juntos lo bailamos! Tu llorarás, tu sufrirás como yo he llorado ¡Sí! Tu llorarás, tu sufrirás como yo he sufrido ¡Sí, sí, sí! Tu llorarás, tu sufrirás como yo he llorado Tu sufrirás y llorarás como yo he sufrido ¡Sอย el mundo! ¡Sap, zap, zap, zapateadito! ¡Siga vueltacito, siga vueltacito! ¡Dónde están las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Saltando, saltando! Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Y donde salen nuestros hermanos Johnny arriba ¡Vamos Johnny! ¡Johnny presente! ¡Johnny presente! ¡Johnny presente! ¡Johnny presente! Y ahora los últimos 10, 10 de octubre, el mar del pico ¿Dónde están las banderolas arriba? ¡Banderolas arriba! ¡Banderolas arriba! ¡Banderolas arriba! Y ahora sí a bailar para todos nuestros hermanos el día de hoy Es la gente hermosa de Coramora ¡Marina Concha, qué bonito! ¡Cora, cora! ¡Arriba! ¡Cora, cora! ¡Arriba! ¡Cora, cora! ¡Arriba! ¡Y la gente bonita de Parina Concha! ¡Eso! ¡Un grito! ¡Eso! ¡Y todo el mundo se entende! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va allá! ¡Y aquí! ¡Va allá! ¡Y aquí! ¡Va allá! Y ¿dónde están los balones fieles? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Qué bonito! Por ese ladito los amigos La gente bonita vamos a saludar por ahí La gente, las chicas solteras, ¡un grito! A ver quién gana La parte del medio Las chicas solteras, ¡un grito! Por ese lado, por favor Por este lado, ¡las chicas solteras, ¡un grito! Creo que están en patas con los del medio Aquí están más calientes A ver, ¡una bulla la gente de Cora Cora! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! ¡Lo estamos pasando bien! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Sí o no! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, sí, sí! ¡Que sí, sí, sí! ¡Que no! Ya ve que sí, se cansaron No sea malo, no sea malo Saludos para el conjunto Juventud Parinacocha Del Valle, Huancahuanca Pacapausa, Delia ¡Ay, Dios mío! Con esos apellidos ¿Qué hago? Caichihua Caichihua Eli, Erika, Maribel, Rocío Mateo, José Pina, Javier Alex, Rubén Mateo nuevamente Mateo 2 ¡Ricardo! ¡La Mancha Más Alegre! ¡Eso! Por ahí también, gracias Con esos amigos que están firmando ¡Gracias! ¡Sí! ¡Y donde se la mancha Más Alegre de la noche! ¡Como la voz! ¡Como la baila! ¡Y hoy día! ¡Por Johnny Reyes! ¡Johnny Reyes! ¿Qué tal que sí? Tú no eres mala hierba Tú eres buena hierba ¡Y todo el mundo así! ¡Sí, sí, sí, sí! Saltando arriba Saltando arriba Saltando arriba ¡Dónde, dónde, 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 dónde ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Y cómo la cantamos? ¡Gracias! ¡Gracias! Mira qué has hecho de mí Me cruzaste mi corazón Me engañaste, te burlaste Porque me haces sufrir ¡Sí! Las promesas que me hiciste Vino el viejo que llevó Me engañaste, te burlaste Porque me haces sufrir Me engañaste, te burlaste Porque me haces llorar ¡Y se la salió en el marco dice! Mala hierba ¡Dice! Te cruzaste mi camino Cambiando mi destino Te ilusión de amar y vivir ¡Mala hierba! ¡Mala hierba! ¡Mala hierba! ¡Mala hierba! Te cruzaste mi camino ¿Qué, qué? Cambiando mi destino La ilusión de amar y vivir ¡Y la puerta se arriba! ¡Dos! ¡Dos! ¡Oye! Mala hierba había sido tú Así siempre ser Por haberte cruzado en mi camino ¿En qué horas te conocí? ¿Por qué me enamoré de ti? Solamente te digo que no sufras por ese amor ¡Traicionero! ¡Dos! ¡Vamos! ¡La palma se arriba! ¡Los brazos arriba! ¡La palma se arriba! ¡Con el pelo! ¡Mercedes! ¡Lucero! ¡Mercedes! ¡Lucero! ¡Mercedes! ¡Lucero! ¡Tú! ¡Leona! ¡Sí! ¡Mira qué has hecho de mí Destruzando mi corazón Venga qué haces Te burlaste Porque me haces sobrer Las promesas que me hiciste Viene el viento Me engañaste, te burlaste porque te hace llorar Cambiando mi destino, la ilusión de amar y vivir La palta arriba, los brazos arriba, la palta arriba ¡Ale, tú, tú, tú! ¡Ale! ¡Johnny! ¡Arriba! ¡Por Johnny! ¡Arriba! ¡Por Johnny! ¡Arriba! ¡Por el pico ese de los dios! ¡El pico de circo! Mira qué has hecho de mí, destrozando mi corazón Me engañaste, te burlaste porque me haces sufrir Las promesas que me hiciste, vino el bien, te llevo Me engañaste, te burlaste porque me haces sufrir Me engañaste, te burlaste porque me haces llorar ¡Lo cantamos! ¡Qué es lo que me dice! ¡Mal ayer! ¡Qué es lo que me dice! Cruzaste mi camino Cambiando mi destino, la ilusión de amar y vivir ¡Otra vez! ¡Mal ayer! ¡Qué es lo que me dice! ¡Fuerte! ¡Cómo dices! La ilusión de amar y vivir ¡Ese es zapateó! ¡A ver, quiero que lo cantes! Mala hierba eres tú, te burlaste de mi amor Si conocer tu corazón te entregué todo mi amor Mala hierba eres tú, te burlaste de mi amor Si conocer tu corazón te entregué todo mi amor Y ese pasito se baila así, se goza así, se baila así Y ese pasito se baila así, se converse de lucero ¡Dale! ¡Ja, ja, zapateadito! ¡Ja, ja, zapateadito! ¡Ja, ja, zapateadito! ¡Ja, ja, zapateadito! ¡Ahora la cinturita! ¡Mueve la cintura! ¡Eso! Mueve la cintura, eso Mueve la cintura, eso Y ese zapate a mover La punta y el taco, así, así La punta y el taco, así, así La punta y el taco, así, así Y no les da la gente más alegre, arriba Arriba, arriba la gente más alegre Y la mancha más alegre Imparable, sin parable, siempre Triunfadores del Perú ¿Y dónde están las leonas de la noche? ¿Dónde están mis leonas? Esa frase, a nivel nacional A nivel Sudamérica, en Bolivia Chile, Argentina se hizo Bastante conocida por Mercedes Lucero Porque donde pisa Leona No, no pisa gatita No pasa, no pasa gatita No pasa, no pasa Porque donde pisa Johnny Reyes No pasa nadie, sí o no Claro que sí Unita más, por favor, Mercedes Y las chicas Y las chicas, las leonas, las guerreras Las que trabajan de sol a sol Las que no necesitan de nada De un varón Ni siquiera que te compre Mira, una mujer me está invitando ¿Y dónde está la mujer? ¿Sabe que estoy de frío, Mercedes? Sírvete No hay caballeros esta noche, mira Ahí están, no hay, no existen Es que acá, Mercedes, acá en Coacuara Por eso quiero preguntar ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres fuertes? ¿Dónde están las leonas? Eso A leonas como yo, Mercedes Chicas, siempre, ¿ah? Marcando su territorio ¿Y ahora? Porque donde pisa leona ¡Eh! No pasa gatita No pasa nada Ahora Salud Voy a brindar, por favor Salud, preciosa Salud Johnny Reyes Tierra Santa Pachamama Al estilo de Mercedes Lucero ¿Cómo? Si esta noche no caes tú ¿Qué? Que caiga tu hermano Pero si alguien caiga ¡Ay, ay, ay! Pues es la especial para Solerán Para Jack Y para Tennyson ¡Qué bonito! El día de hoy Es parte De la única Reina De la única Ella sí son leonas Y el grito de la chica soltera ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ahora sí! Porque recordar es volver a vivir ¡Lloro! ¡Quién no lloró! ¿Quién no cantó estas lindas canciones? ¡Porque las canciones llegan desde el corazón! ¡Y todo el mundo! ¡Venceles! ¡Lucero! ¡Venceles! ¡Lucero! ¡Venceles! ¡Lucero! ¡Ahora Johnny Johnny! ¡Y Johnny! ¡Arriba! ¡Y Johnny! ¡Arriba! ¡Y Johnny! ¡Arriba! ¡Y todo el mundo! ¡Como dice! ¡Dilo! ¡Ey! ¡Porque dices cariño! ¡No, no, 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 no! ¡Si tienes a alguien mejor! ¡Dilo! ¡Ya no te obligo! ¡Ya no te necesito amarte! ¡Algo mío! ¡Porque no te necesito amarte sin voluntad! ¡Dímelo por qué! ¡Hazle canto al corazón! ¡Si quieres amarte! ¡Si quieres dejarte! ¡Déjate! ¡Y lo cantamos! ¡Risa! ¡Haz lo que! ¡Dilo fuerte! ¡Fuerte! ¡Haz lo que! ¡Fuerte chicas! ¡Fuerte! ¡Si quieres amarme a mí, pues amame! ¡Si amame! ¡Si quieres dejarme a mí, pues déjame! ¡Y las palmas de arriba! ¡Tonto! ¡Oye! ¡No te obligo a que me quieras! ¡Pero yo te amo! ¡Si has dejado de quererme! ¡Pues a mí te amo! ¡No importa! ¡Decídase! ¡Me quieres tú! ¡Ya te vas a correr! ¡Oye! ¡Si yo soy el primero! ¡Con los dos, ya! ¡Y es la casa! ¡Y todo el mundo! ¡Sáltalo! 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 ¡Eh! ¡Sáltalo! 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 ¡Voltecina! 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 ¡Sí! ¡Voltecina! ¡Sí! ¡Y todo el mundo! ¡Voltecina! ¡Sí! ¡Sáltalo! ¿Por qué tienes cariño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si tienes alguien mejor? ¿No? Yo no te obligo, yo no te necesito a estar conmigo ¡Sáltalo! ¿Ahora? ¿De qué amar sin voluntad? ¡Dilo por qué! Hazle caso al corazón ¡Oye tú! Si quieres amarme, si quieres dejarte en el día de vencer ¡Y la cantamos bien fuerte! ¡A mí! ¡Haz lo que! ¡Fuerte, fuerte! A ver, ¿cómo dices? ¡Juna! ¡Haz lo que! ¡Dilo fuerte el corazón! Si quieres amarme a mí, pues amame ¡Pues amame! ¡Si quieres dejarme a mí, pues déjame! ¡Dilo fuerte el corazón! ¡Dilo fuerte el corazón! ¡Para qué más querernos! ¡Para qué engañarnos! ¡Eso, sí! ¡Sí! ¡Y una guantecina, guantita, guantita! ¡Un, dos, tres! ¡Mercédez! ¡Y una guantecina, guantita, guantita! ¡Un, dos, tres! ¡Mercédez! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Cómo baila! ¡Pombe la cintura, cadera, sí! ¡Pombe la cintura, cadera, sí! ¡Pombe la cintura, cadera, sí! ¡Qué bravos, ah! ¡Sírvete, sirve! ¡Valprio está bien, gracias! ¡Sírvete, lleno! ¡Sírvete, sirve! ¡Sírvete, sirve! ¡Toma tu mañecito de... ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y adentro! ¡Qué rico adentro, señores! ¡Y todo el mundo saltando! Quiero ver a todo el mundo saltando el día de hoy, ¿ok? ¡Dole, salen, ven, se los alegres! ¡Oye! ¡Y todo el mundo saltando, ven! ¡Saltando! ¡Así! ¡Saltando! ¡Sí! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Y una vueltecita, vueltita! ¡Sí, una vueltecita, vueltita! ¡Sí, una vueltecita, vueltita! ¡Sí, una vueltecita! ¡Que se quede ahí, que se quede ahí! Yo que tanto te quise, yo que tanto te amé ¡Me voy! Te fuiste y me dejaste, hoy regresas hacia mí ¡Me doy con ella! Tanto daño me quise, yo a ti te aporté ¡Dilo! Ya lo nuestro terminó ¡Así! ¡Báchate y no vuelvas más! ¡Dilo! 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 Y las palmas arriba, son dos ¡Un, dos, tres! Por el amor que te tuve ¡Y ahora! Y ahora, ¿cómo te regalas? ¡Mira, mira! ¡Que voy con todas! ¡Quédate con ellas! ¡Me quiero con ellas! ¡Te pongo un moño encima! ¡Me voy! ¡Corre! ¡Me voy! ¡Me quiero en cora, cora! Yo soy fiel, yo soy fiel ¡Dilo! ¡Y las palmas arriba, logras! La palma arriba, la palma arriba Yo que tanto te quise, yo que tanto te amé Te fuiste y me dejaste, hoy regresas hacia mi Tanto daño me quise, yo a ti te soporté Ya lo nuestro terminó, márchate y no vuelvas más Y la mano hacia arriba, arriba, arriba Una cervecita, ¿para qué? ¡Fuerte, fuerte! Tu mal traición, hazme enfriar Una cervecita, ¿para olvidar? Tu mal traición, borraré, hasta olvidarme tomaré Cerveza, cervecita, eres mi fiel compañera Solamente tú sabes, mi dolor y mi izquierda ¡Eso! Un, dos, tres, pinceles Y una vueltecita, vueltita, vueltita Un, dos, tres, pinceles ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Ahí! ¡Ahí! Por ahí ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salta, salta! Sí, sí ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! Todavía tenemos saltando Móveno Move la cintura en cadera Yo, yo, móvete Yo, yo, móvete Yo, yo, móvete Eso Pasito por aquí, pasito por allá Y una maldecida, maldecida Pasito por aquí, pasito por allá Y otra maldecida, maldecida Y la mancha más alegre Triunfadores, triunfadores Se ve luz Y dónde salen las mujeres Y dónde salen las mujeres Mujeres, un brindón Y dónde salen los varones Dónde salen los varones Arriba, arriba, varones Varones, Silvido Y ahora Ahí no pasa nada con los varones Ahora Aprende Mujeres, un grito En tu cara En tu cara Saludos para los amigos Del distrito Poyuzca 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 ¿Quién es el que ha escrito acá? En ortografía cero le voy a poner No, no, no Es que tiene letra Marque la pampa Marque la pampa Ay, señores Diosito lindo Tiene letra de médico Sí, de verdad Ah, ya, voy a adivinar Porque la pampa tiene lo suyo Y lo comparte con orgullo Haciéndose presente Nuestro candidato A la alcaldía Profesor, profesora Ay, Jesús Por favor Por favor Le voy a poner cero De verdad Elías Castañeda ¿Dónde está Elías Castañeda? Qué bonito El día de hoy ¿Dónde está el papito? ¿Dónde está Elías Castañeda? ¿Dónde está Elías? Gracias por estar presente Muchas gracias, corazón Este domingo Dos de octubre Todos, señores Somos El Pico Todos somos El Pico ¿Sí o no? ¡Somos Andes! Para la primera regidora La ingeniera Carolina Muchísimas gracias Y los demás regidores también Claudia Chochoca Johan Tobada Hitler Guamaní Marisol Arias Y la gente Pampina Presente ¿Dónde? A ver ¿Dónde está el que me ha mandado el saludo? De verdad Mechita lee bien Que levante la mano Que levante la mano Quien ha escrito Lo voy a poner cero Le vamos a poner una caja Allá Si ha escondido Una caja Vacía Vamos, vamos Oye Para todas las chicas solteras ¿Hay chicas solteras? ¿Sí o no? Si este 2 de octubre No marcas el pico Te meto un pico Yo quisiera que tú me digas la verdad Mi amor Dime el abrazo Ya no me ilusiones, por favor Polinesio del mundo Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Oye tú, ¿cómo dice? ¿Por el pico? Arriba El pico Arriba El pico Arriba Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorada de tu amor Oye, oye Tanto lo que me digas de una vez Y tengo la esperanza contigo Y será el mundo Si no para alejarme yo de Chumestín, chumestín Porque tanto daño me hago yo Dime el abrazo Por favor Si no para alejarme yo de Chumestín, chumestín Porque tanto daño me hago yo Ya no me tengas más sufriendo así Porque está que ilusiona y crecerá Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Y la chica es un grito Bendito Y más Quiero que me digas la verdad Si aún me quieres Yo ni reyes Si aún me amas ¿Cómo dice? Y todo el mundo Por Johnny arriba Por Johnny arriba Por Johnny arriba Johnny reyes ¡Éxitos! 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 Y Mercedes Lucero Cuidado Cuidado Palomino Así Quisiera que tú sepas la verdad ¡Éxitos! Estoy enamorada de tu amor ¡Éxitos! 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 Con la esperanza contigo ¡Éxitos! ¡Éxitos! Si no para alejarme yo de ti ¡Yo me estoy, yo me estoy! Porque tanto daño me hago yo ¡Éxitos! Si no para alejarme yo de ti ¡Yo me estoy, yo me estoy! Porque tanto daño me hago yo ¡Éxitos! No me tengas más sufriendo así Porque es tan angustia y me mal darás Ya no me tengas más sufriendo así Porque es tan angustia y más crecerás Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Marina, cocha, arriba Marina, cocha, arriba Coraz, cora, cora Arriba, coraz, coraz, arriba los malditos Y todo el mundo bailando arriba Saltamos Saltando arriba Saltando arriba Saltando, saltando, saltando Y uno vuelve a decir a las mujeres Y uno vuelve a decir a las mujeres Y uno vuelve a decir a las mujeres Dice ella que tú sepas la verdad Porque enamorada de tu amor Tanto lo que me digas de una vez Y tengo la esperanza contigo Sino para alejarme de ti Porque tanto daño me hago yo Sino para alejarme de ti Porque tanto daño me hago yo Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta angustia me matará Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta angustia no crecerá Después era difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después era difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Para nuestro querido señor Freddy Recorriendo todo el Perú El papito del grupo El papucho del grupo El papito del grupo Ap dew un 0 Drugo y turismo ¡Vamos! ¡Sab, sab, sab, sab voyage! ¡Sab, sab, sab Nú, sab, sab! ¡Sab, sab Vive! ¡Sab, sab, sab...! ¡Sab, sab, sab, sab! ¡Sab, sab, sab Jani, amigos! André a ti bbik díx Para los amigos del ejército peruano Un, dos, tres, tres Una vueltrecita, vueltita, vueltita Un, dos, tres, vuelteles ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Un grito! Y no les han oscrito el Jony Reyes ¡Eso! ¡Un, dos, tres, vuelteles! ¡Un, dos, tres, vuelteles! ¡Un, dos, tres, vuelteles! ¡Eso! ¡Banderolas arriba! ¡Banderolas arriba! ¡Banderolas arriba! ¡Eso sí! ¡Y los brazos, brazos hasta arriba! ¡Un, dos, tres, vuelteles! ¡Trin, dos, tres, vuelteles! ¡El Perú! ¡Qué grito de todas las chicas! ¡Ahora! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Ahí? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡El Meneíto! 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 ¡Meneíto! ¡Mumentoso! 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 De verdad, este toto, van a disculpar. Ustedes saben que hace dos años estuvimos en pandemia. La crisis ha afectado también al grupo. Sí, sí. Hemos estado sin trabajo. Sobre todo, hemos pasado hambre. Había días que comíamos, había días que no. Claro. Así es la vida del gusto. Claro que es un serme especial para la promoción de mi 22 de educación física. Para Jair, para Maruja, Raquel, Takar, Zmari. Gracias. Paulito, queremos agradecer de todo corazón a cada uno por su presencia, por acompañar al profesor Johnny Reyes. Ya nos vamos, no sin antes cantar unas cuantas cancioncitas, dos temitas más, pero siempre agradeciendo a Dios por esta oportunidad. Mercedes Lucero se siente muy agradecida con todos. Cada día somos más leonas. Cada día somos más reyes. Más reyes, sí o no, Johnny Reyes. Bien, bien, bien. Gracias, gracias. Mercedes Lucero por estar aquí en Coracora. Esta fiesta es dedicada para la juventud de Parinacochas. Gracias. Ojalá que nos pueda conceder unos minutitos más. Ya la policía ha llegado. Amigos de la policía, por favor. Dos temitas más, corazón, y nos retiramos, ¿sí? Gracias, gracias a nuestros amigos de la Policía Nacional. Dos temitas más, por favor. Y también saludamos a nuestros amigos del ejército peruano, que el día de hoy también están acompañando. El ejército peruano y mi corazón. ¿Qué bonito? Qué bonito, pero antes... ¿Quién quiere su regalo? Ahí está. ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? Toma, toma, tu regalo Toma, toma, tu regalo Toma, toma, tu regalo Toma, 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 tu regalo Por aquí, por favor Allá al fondo también quiere Con todo lo que he comido hoy día Al fondo, al fondo, mi amor Allá al fondo Mercedes Lucero Ahí está Ahí, ahí, ahí Mercedes Lucero, este es su público Que te ama y te quiere Muchísimas gracias ¿Dónde están los hinchas de Mercedes Lucero? No, no escucho ¡Los hinchas de Mercedes Lucero! ¡Sí! Porque seguimos adelante Con la unidad de Dios En toda Sudamérica Para Chile Argentina, Brasil Bolivia Y todo el Perú ¿Sí o no? Sí, no, no Sí, no, no Quiero mentes, mi mentes dire Quiero mentes dire, mentes dire Hola Con cariño Farafra El hizo ya Lucha el Farafra Alexander Suena yo soy la que ayer se marchó es que es difícil perdonar por favor intenta una vez más solamente quiero tu perdón haré lo que me pidas por tu amor ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mi ven mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mi oye que bonito, y donde están las chicas solteras arriba las manos a ver todo el mundo las chicas solteras arriba solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba solteras, eso sí muchísimas gracias Karina Cocha, gracias Jody Reyes Cora Cora, 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 gracias Cora, 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 C ¿Te acuerdas de mí? Yo soy la que ayer te amó. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy la que ayer te marchó. ¿Qué dice? Es difícil perdonar. Por favor, intento una vez. Solamente quiero tu perdón. Haré lo que me pidas por tu amor. ¡Dónde sean las mujeres! ¡Dónde sean las mujeres! ¡Dónde sean las mujeres! ¡Y arriba, arriba! Ven, mi amor, abrázame. Ven si te acuerdas de mí. Una vez más. Ven, mi amor, abrázame. ¡Sóla! Ven si te acuerdas de mí. Y todo el mundo de aquí. ¡Vaya! ¡Y aquí, pa' allá! ¡Y aquí, pa' allá! ¡Oye, qué bonito! ¡Sóla! ¡Y qué bueno, bailes! ¡Vaya, mi amor! ¡Vaya, Jony! ¡No hay que sería de hoy! ¡Qué subido! ¡Qué bonito! ¡Alsa la mano! 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 ¡Cumbia! ¡Y tú querías cumbia! ¡Pues toma cumbia! ¡Con la leona! ¡Cielo! ¡Eso sí! ¡Y alza la mano todo el mundo! ¡Con la mano para arriba todo el mundo! ¡Alsa la mano todo el mundo! ¡Con la mano para arriba todo el mundo! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Y dónde? ¡Una bulla la mancha más alegre! ¡Y eso! ¡Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti! ¡Al ritmo de la reina del bueno G! ¡Mercedes! ¿Y saben qué? ¡Lucero! ¿Sabe en esa hermosa canción que dice? ¡Tilo! ¡Para ti, ah! ¡Ah, para mí! ¡Me importa un carajo! ¿Cómo? ¡Que tú no me quieras! ¡Esa es la palabra! ¡Me importa un carajo! ¡Eh! ¡Y ahora! ¡Que tú no me ames! ¡Bazura! ¡Escucha! ¡Mercedes! ¡Tú todavía eres guagua! ¡Bazura! ¡Bazura! ¡Tú todavía eres pulpín! ¡Escúchalo! ¡Hermano, cómo hay! ¡Sí se va! ¡Vamos! ¡Los palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Y todos tus cablos! ¡Si se va uno! ¡Regresa! ¡Diez! 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 ¡No importa un carajo! ¡Que tú no me quieras! ¡Ay, sí! ¡No importa un carajo! ¡Que seas con cualquiera! ¡Sino! ¡Acaso no sabes! ¡De qué! De que te olvides! ¡No puede ser! Ya no te quiero, ya tengo un trombo, hasta esto no sabes, ya no te quiero, ya tengo un trombo. Y con el dolor, los brazos arriba, las palmas arriba, brazos arriba. No importa, no importa un carajo, que tú no me quieras. Ya no te quiero, porque hay otro mejor que tú, ni tú que pensabas mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¿Y dónde está la gente más alegre, la gente más alegre, eh? ¡No importa! ¡Un carajo! ¡No importa! ¡Un carajo! ¡No importa! ¡Un carajo! ¡No importa! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Suena, suena! ¡No importa un carajo! ¡Que tú no me quieras! ¡No importa un carajo! ¡Díselo! Desde tú cualquiera, acaso no sabes, que ya te olvides, ya no te quiero, ya tengo otro amor. ¡Dilo! ¡Un carajo! 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 ¡ ¿Acaso no sabes que ya te olvide? Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Sí! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Muchísimas gracias! ¡Chao, chinitas! ¡Chao, chao! ¡Chao, chinitas! ¡Chao, chao! ¡Chao, chinitas! ¡Chao, chao! ¡Gracias, oratora! ¡Marina Cocha! ¡Johnny Reyes! Este 12 de octubre, todos a marcar el pico, señores ¡Para un futuro mejor! ¡Para Fran, muchísimas gracias! ¡Pero hasta la próxima! ¡El grito de la chica! ¡Gracias! ¡Pero que sí! ¡Muchísimas gracias!